¡Suscríbete al canal! Bueno gente, bienvenidos a este directo de la Matrix del Misterio y estamos saliendo a través de Instagram porque vamos a comenzar a hacer algunos directos a través de este medio y también vamos a ir compartiéndolos con todo el resto de mis redes sociales. Aquí estoy esperando a Mariné, Reta y Ariel Pro que van a estar compartiendo con todos nosotros acerca de este famoso congreso ufológico que va a tener lugar allí el 22 de enero en Capilla del Monte. Bueno, también les voy a ir contando que el 22 de febrero va a tener lugar nuestro encuentro que vamos a estar allí en Los Cocos, en el Museo La Loma. Va a ser 20, 21 y 22 al final, pero bueno, el día más importante es el 22, va a ser totalmente abierto, gratuito, con muchísimas actividades. Vamos a estar meditando, vamos a estar anclando y también vamos a estar compartiendo distintos talleres, charlas. Vamos a tener hasta una sala de cine, ¿no? Bueno, algo increíble, en ese lugar fantástico de Los Cocos que también tiene la energía de Erx. Bueno, que Mariné, les cuento que está recién casada. Se nos ha casado, Mariné. Así que, bueno, no sé, no sé qué anda pasando en Erx. No tengo idea, pero bueno, pasan cosas maravillosas, ¿no? ¿Cómo estás, Mariné? ¿Cómo estás, Mister? Qué lindo saludarte. Gracias, gracias por esta invitación, la verdad. Qué bonita tu lámpara. Bueno, yo tengo la madre de la salud. Qué hermosa. Bueno, yo acá estoy con mi lámpara OVNI, que me regaló Marinita. Así que, bueno, de paso le mandamos un saludo a Marinita, que me regaló la lámpara. No, está buenísima, la verdad. Bueno, aquí estamos, aquí estamos, Mariné. Siempre con proyectos, siempre con todo lo que tiene que ver con el despertar de conciencia, la energía de la diosa y también el fenómeno OVNI, ¿no? Así que, bueno, contanos un poco. No, pero primero quiero empezar por la boda, por favor, Mariné. ¿Cómo es eso? No, no, porque cuando yo me enteré, yo dije, qué loco. Porque el tema no es que se haya casado con Ariel, sino que los hermanos pidieron esta boda. Por favor, contanos esa parte. Sí, 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 nos habían pedido esta boda. Luego compartí una publicación que había hecho uno de los canalizadores. ¿Cómo se llama este hombre? Bueno, pero ahora se lo cambió. Antes es un arcángel, pero muchísimo, que tenía que ver con la novia y la boda que pedían de arriba, y era lo mismo que me habían pedido a mí. Así que nosotros cumplimos, ¿no? Nevadón, Nevadón, creo que es, que me pido disculpas. Bueno, hablo como en forma... Nevadón. Nevadón, sí. Es como una reconfirmación de lo que nos habían pedido una vez en Terrones. Así que, bueno, el 8 de diciembre, el Día de la Madre, la Inmaculada Concepción, nos casamos con Ari, ahí está una presente, una de las amigas que nos acompañó, dos. Ahí vi que entró Valeria, Vanessa, bueno, Gaby. Así que fue una ceremonia muy íntima y un día precioso, maravilloso. Verdad que, felices, felices. Sí, ahí te están soplando, hay Navam, dicen, en el chat. Navam, ahí está. Sí, sí, vos sabés que de casualidad me entró un mensajito de él y es donde habla de la novia y lo que pasaba, lo que era casualmente el 8 de diciembre y el día. Así que, después lo voy a compartir de nuevo porque es bellísimo. Y ahí entendí por qué nos lo habían pedido y la verdad que estamos re contentes. Seguimos caminando por Capilla y nos felicitan por la boda. Por la boda. No, no, es que, aparte, estamos en tiempos en que poca gente se casa, además. Así que cuando se casa, alguien, ¡ah! Hay que festejar, viste, porque ahora no es tan frecuente, ¿no? Así que, no, no, me encanta esta apuesta a la pareja, al amor que se tienen ustedes dos. Y, bueno, y muy en el sentido también de todo el trabajo que estás haciendo con la energía femenina, con la diosa. Sí, la comunidad de almas gemelas estaba muy emocionada porque todas me decían, en vos veo la esperanza. Porque muchos ya se unieron a su alma gemela, ¿no? Pero todas quieren ahora también la boda, ¿no? Esto es. Claro. Como vos decís, como ya nadie se casa, han visto, y me escribían un montón, ¿no? Hasta hoy sigo recibiendo de que han visto y que sienten la esperanza también de unirse, ¿no? En forma sagrada, comprometida. Porque, en el fondo, esa es una pareja de llamas gemelas, ¿no? Al servicio, en común, unirnos. Así es. Y vamos a ir ya directo al grano a contarles a todos acerca de todo lo que se viene en toda la zona ERCS. A toda la audiencia de la matriz del exterior, que se sumen a Voces para la Vida. Exacto. Que vamos a elevar las frecuencias planetarias muy prontito, preparando todo, 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 para el encuentro 22-22 aquí, en ERCS. ¿Sí? Al encuentro de la nueva humanidad. Vamos a elevar las frecuencias y a ver si se animan con nosotros a cantar esto que vamos a hacer. Atihuacán. Atihuacán. Puente de amor que nos conduce hacia el sol. Porque somos seres solares. Vamos. El día 7 de febrero, que nos conduce hacia el sol. El día 8 de enero va a estar reunido en Café Ufológico, allí en Capilla del Monte. Después cualquier cosa me preguntan por privado y yo les paso bien el flyer, la info, todo. El 8 de enero va a ser la charla del gran contactado, Ricardo González, allí en el cine Enrique Muño. Les cuento que la charla de Richard tiene que ver, al parecer, con la situación que ya todos saben que se está viviendo, y aparentemente yo infiero que han recibido algún tipo de mensaje de parte de estos seres extraterrestres, de los apunianos supongo, que son quienes más se contactan con él, para compartir. Sí, ahí está, ahí se ve, ahí está, ahora sí, ahora sí. Hola. Apareció. Bueno, bueno, ahora. Acá estamos. Y ahora se escucha mejor, ahora se escucha mejor. Así que bueno, arrancamos con todo. Ah, espectacular. Buenísimo, bueno. Hola, hola, buenas noches. Aquí estamos con nuestra querida amiga Issa, la Matrix del Misterio. Sí, y bueno, y siempre es un placer, siempre es un placer hablar tanto con vos como con Ariel, todas las entrevistas que hemos hecho. A ella la van a encontrar en mi canal de YouTube también, ahí en la Matrix del Misterio, hablando de las almas gemelas, de las diosas, ¿no? De todas esas cosas lindas, ¿no? ¿No? Seguís con todo eso, ¿verdad, Marilene? Bueno, antes que nada, toda, toda la barra de los ufólogos te mandan un beso gigante y te esperan el 22 por acá. Así que nos iban a seguir, también te iban a conectar los chicos, te mandan un beso enorme. Este, Roberto, toda la barra. Mis amigos. Ahí estamos preparando. Mi amigo Villamil. Sí, todos tus amigos. Le mando un beso enorme a todos, a todos, sí. Sí, no, a mí me encanta, a mí me encanta. Yo les voy a contar algo, gente. A mí me encanta ir a Capilla del Monte y a eso de la mañana, no muy temprano, porque esta gente no se levanta muy temprano. Te vas a la zona de la calle Techada, por ahí, a tomar un cafecito, y están todos. Están todos, así que ¡hola! Sí, bueno, si andan por Capilla y no tienen con quién desayunar, yo les recomiendo vayan a la Techada. Bueno, ahí está toda esta gente linda. Ahí está toda la mesa. Y ahí se cambia el mundo, ¿eh? En esas charlas vos cambias el mundo varias veces, todas. La verdad que sí. La verdad que sí. Muy bonito. Bueno, vos también le estabas contando. Creo que está en mi consulta también, que se van a sumar. Contate que tenemos dos eventos. El 22 de enero, el tercer congreso de ERC, y el 22 de enero, contá vos, el 22 de febrero. Claro, sí, sí, están todos súper invitados, gente, a todo, ¿eh? A todo. Yo recién les estaba contando lo del café, lo de la charla. Esto es ahora, en enero. El 22 de enero es, por supuesto, el tercer congreso más impresionante de ERC, donde ahí vamos a estar todos en primera fila. No, bueno. Y te cuento que para el 22 de enero va a haber un personaje muy importante en Capilla, que probablemente se llegue por el congreso, va a andar dando vueltas por Capilla, que es el papá Quero, el señor Sebastián, que es el papá de, bueno, de los que por ahí, de los paucas, que muchos ya los conocen, va a andar, y yo, la verdad que no tenía idea, a mí me hablan para avisarme, y él quería estar el 22 en Capilla del Monte, ¿no? Cómo este número 22 resuena tanto en nosotros, que estamos en estas cosas, como en los pueblos originarios, ¿no? Este hombre, el 22, quería estar en ERC. No, es algo que a mí la verdad que me llamó mucho la atención. Y bueno, y el 22 de febrero vamos a estar nosotros, que por supuesto están invitados, Ariel y vos, allí en Los Cocos. Les cuento que en Los Cocos hay un museo que se llama Museo La Loma, le dicen así, ¿no? Tiene un nombre de la persona que era la dueña, una señora de la alta alcurnia que hace varios siglos, ella era una persona muy culta, de mucho dinero, y que invitaba artistas, ¿no? Y yo me morí cuando me enteré de la historia de que habían estado allí, en una casona inmensa rodeada de parques, jardines, es un lugar maravilloso, con pileta, con todo, una gente de muy mucho dinero, pero que invitaba a los artistas a que se quedaran jornadas, no sé, de meses, allí en las instalaciones que ellos tenían allí en Los Cocos. Y entre esas personas que frecuentaban esta casona, que ahora es el Museo La Loma, estaba nada más y nada menos que Alfonsín Storni. Miren de quiénes estamos hablando. Aparte de músicos, ¿no? Actores, gente de la farándula de aquel momento, que iban a hospedarse a este lugar. Y en este lugar es que vamos a hacer el encuentro. Porque, bueno, esta señora donó todo eso al municipio, y el intendente nos banca, nos apoya, y nos va a facilitar todo lo que necesitemos para que estén todos contenidos allí. Así que, bueno, toda la gente de la zona de Capilla del Monte, de los alrededores que se quiera sumar, vaya directamente, ¿no? 20, 21 y 22, vamos a estar allí con meditaciones, con contactos a la noche, con talleres, con danza, vamos a cantar, vamos a ver, tenemos una sala de cine, vamos a pasar el documental de Erx. Así que, bueno, todos súper, súper invitados, ¿no? Y, por supuesto, ustedes dos tienen que ir. Algunos de los tres días tienen que ir, tienen que aportar algo ahí, y compartir con todos nosotros. Qué lindo, qué lindo todo. Todo lo que se va gestando es maravilloso, cada vez que nos escriben, y que se van armando estos grupos de luz, amor, conciencia, de alegría. O sea, es como que uno va diciendo, vamos ganando, ¿no? Sí. La luz. No, y te cuento, Mariné. Cuando no parezca, vamos ganando. Sí. Y todo, todo lo que están haciendo ustedes con el Congreso, lo que estoy haciendo yo, yo creo que todo está guiado de arriba, por los hermanos de Erx. Yo no tengo dudas de eso, porque te cuento, Mariné, y todos son testigos, hasta acá en Instagram son testigos, de que yo no iba a estar para el 22, en Capilla del Monte. Yo me iba para Mendoza. De hecho, en este mismo Instagram van a encontrar un par de entrevistas que hice con Damián, que Damián es un mendocino que está armando un evento gigante allá en Mendoza. Dami, yo sé que vas a compartir este video, Dami nos está bancando, va a andar por Capilla, así que lo vas a conocer a Damián. Bueno, un grande Dami le está armando un evento muy grande allá en Mendoza, en Uspallata, así que yo me iba a ir con ellos. Y bueno, resulta que tuve un sueño después de haber estado en Capilla del Monte, que fui a ver unos amigos que estaban ahí, gente que nada que ver, gente de Mar del Plata que no está en estos temas ni nada, que querían pasear, que querían conocer, y bueno, me habían llamado muchas veces, así que bueno, voy a ir. Y bueno, estuvimos en la gruta de Hongamira, donde me nació hacer una ceremonia, así que canté unos mantras, hicimos ahí una ceremonia, muy improvisado esto, esto no estaba en los planes. Y a la noche, a la noche tuve un sueño, donde se me aparecieron unos seres, los maestros de ERCS, y me pidieron que el día 22 juntara un grupo de gente, los apartara un poquito de Capilla del Monte, que tenía que ser en los alrededores, pero no en la ciudad de Capilla. ¿No? Yo todo esto, yo primero que yo ni sabía que iba a haber otra gente en Capilla. O sea, no estaba en mis planes quedarme para nada, pero fue tan fuerte, y tan claro el mensaje de lo que tenía que hacer, que yo dije, pero ¿y esto qué onda? Y es increíble cómo todo se fue dando, se fue dando, apareció Federico, que le mandamos un beso a Federico, Villarroel de los Cocos, que es quien facilitó el lugar, y este contacto con la Intendencia, con el municipio, para que nos ayudaran. A Mavi, a Mavi Córdoba, que también es otra de las grandes colaboradoras, a Noe, que se ocupa de todo el traslado de la gente de Buenos Aires. Así que, bueno, con ellos, con ellos tres, estamos armando esto, inesperado, impensado, ¿no? Para febrero, que bueno, que parece que falta mucho, pero no falta tanto, ¿no? Pasa volando, y bueno, y pasó algo mágico, que también lo voy a contar, porque fue algo increíble. Bueno, ya habíamos visto el lugar, porque para, vamos a hacer el anclaje energético, a la mañana del 22, en una especie de cerro que hay, no vamos a estar en el museo, nos vamos a trasladar un poquito, hasta un cerro, que es impresionante, la energía del lugar, todo ahí hicimos, pedimos ya los permisos, para hacer toda esta tarea, bueno, y cuando, una vez hecho todo, ya era la noche de ser, como esta hora, más o menos, volvemos para el Museo La Loma, estamos en los jardines, donde está la pileta, ¿no? y allí cuenta Federico, que esta señora, llegaba a los veranos, y se bañaba en la pileta de noche, porque, ella dice que se bañaba, se tiraba, y miraba a las estrellas. Bueno, estábamos ahí, y, bueno, ¿qué les parece, si hacemos algo, algunos mantras, algo, para ver, si tenemos algún contacto? No hizo falta nada, Mariné, de pronto, Mavi dice, ¡ay, miren! Miramos, vimos cerca de 100 luces, objetos, o lo que sea, en 10 minutos, o sea, una locura, entonces yo dije, esta mujer, no iba a la pileta de noche, para ver las estrellas, ella tenía contacto, no, no, es como que me di cuenta, yo dije, era eso, claro, entonces, este, bueno, percibimos como que ahí, abría un tipo de puerta, de portal, ¿no? que nos permite, porque eso no era normal, y los vimos los tres, que estábamos, Federico, Mavi y yo, una cantidad de naves, impresionante, así que, bueno, yo creo que, con toda la energía, que se va, se va a ir moviendo, ¿no? con estas fechas que vienen, este, va a ser increíble, así que, bueno, allí estaremos todos, y ustedes, Mariné, también hacen, ¿no? esas salidas, que van a distintos lugares, hacen mantra, a ver, contale un poco a la gente. El primero, estuvimos en Terrones, ya que es el cuarto año, que empezamos el año, allí, allí recibimos los códigos, de, de, de cómo va a ser el año, lo que necesitamos, muchísima emoción, el grupo que fue, fue emocionante, realmente, también eso lo, vos sabés que lo dirige ERC, así que fue, bellísimo, y, y bueno, acá también preparando el congreso, para el 22 de enero, este es el tercer congreso, ya estando, casi todos los invitados, falta el invitado estrella, que se lo manda ERC, que no sabemos, quizás es el que me acabas de anunciar, no sé, así que, muy contenta, porque se armó un equipo divino, va a estar, Marcos Bustamante, de, de Crónica Paranormal, que nos va a contar, todo lo que está pasando, en Argentina, Fede Caballín, que nos va a hablar, este, ahora, del nuevo humano, Alma, y Gabriel Plejare, que nos van a contar, del humano platino, como es este humano, en la nueva tierra, Tristana, Tristana Pizaco, que nos va a hablar, del contacto que ella ha tenido, con Taipuma, después va a estar, Roberto Villamil, con Ana María Noms, ellos fueron, discípulos de Acoblanis, Roberto ha sido el fotógrafo, y nos van a contar, cómo se inició Erz, ¿no? Ellos de primera mano, nos van a contar, por qué han tenido esa experiencia, han sido protagonistas, testigos, de cuando se inicia, la vida de Erz, ¿no? A través de Ángel Cristo Acoblanis, así que, bueno, va a estar, súper lindo, también, Flavio Arach, que nos va, nos va a ayudar, a ver cómo salir de la Matrix, así que, tremendo el equipo, muy, muy lindo. Sí, impresionante, bueno, y les cuento, este, que, bueno, la gente de Crónica Paranormal, yo creo que va a ser, bueno, le va a dar el toque, de, ¿no? De brillo, y plumas, digamos, a la noche, ¿no? La gente ahí de la tele, presente, ¿no? Me encantó, y, este, yo creo que de todos los testimonios, que van a tener en este congreso que viene, uno de los claves, de los más importantes, considero que es el de Ana María Noms, que, que ella es una de las participantes de mi documental, yo la, la conocí a través de, de otra persona, que me dijo, mira, ella tiene que estar en tu documental, yo no la conocía, y, bueno, es una persona, la verdad, súper abierta, súper amorosa, y que, es así, ¿viste que es así? Ella es así, y, lo que tiene para contar, yo les digo, porque está en el documental, yo ya la entrevisté, es, alucinante, es impresionante, el testimonio de Ana María Noms, así que, si la han conseguido, yo creo que es un hallazgo, y desde ya les digo, no se pierdan, el congreso, ovni, el tercer congreso de ahora, del, 22 de enero, que, este, va a estar, súper espectacular, súper espectacular, y bueno, mi amigo Fede, también, que, que va a estar, por supuesto, Fede, más te vale que me lleves micrófono, luces, todo, así me prestas, pobre, siempre me presta todo, sí, va a traer todo, sí, Fede, está esperando algo que compró, fuera del país, porque no sé, viste que todos los años, él nos viene con su tecnología, viste que ocupa toda la pantalla del cine, este congreso va a ser en el cine, Enrique Muño, están todos invitados a Capilla, tienen que venir el 22 de enero y el 22 de febrero, ¿cierto? Obvio, obvio, es obligatorio, no falten, porque si no, Erx les pega, les pega a todos, no, 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 tienen que ir, tienen que ir, va a estar sensacional, uno ve que en estos encuentros se crea masa crítica y a la vez de esa masa crítica vemos que después el que encontró el camino del alma va trayendo a la familia, van trayendo a los amigos y en este despertar se va sumando, se va sumando a todos los que estamos trabajando con la luz, amor, la conciencia, así que no se pueden perder, experimentar un encuentro, ¿no? Un encuentro grupal, los viajes vivenciales, los congresos, todo eso nos alimenta el alma, ¿no? Hace poquito comencé a dar unos talleres que es dieta del alma para bajar de peso. Este sábado a las 10 de la mañana, a las 10 de Argentina, estoy dando este taller. Este es el cuarto que ya doy, es maravilloso como las personas han empezado a bajar de peso, han encontrado salud, se sienten más vitales, han mejorado sus análisis médicos, clínicos, o sea que es un taller que nos ayuda a controlar el peso, pero hay que poner a dieta el alma. Atención. ¿Y por qué te lo enlazo con los viajes con los congresos? Porque hace poquito tuve una chica hermosa en una sanación de útero, y me dice, comencé con estos temas y no puedo parar. Dice, no duermo viendo videos, tomando cursos, aprendiendo. Entonces yo le dije a su psicóloga y le decía, bueno, pero tenés que parar un poco. Y yo le digo, si estás tan entusiasmada y te hace tan bien, no pares porque lo que tu alma tenía era que tu alma tenía hambre. Entonces, ¿qué pasa con estos encuentros del 22 de enero, el 22 de febrero? Todas las actividades que siempre hay. Nos llenan el alma y nos dan alimento al alma. Porque nosotros no nos damos cuenta que el alma también necesita nutrirse. Entonces, bueno, mira, atento ahí que tengo este taller. El sábado, mira, me acordé dieta del alma para bajar de peso. Son 21 pasos. Yo de que lo comencé, he bajado ya 12 kilos. Ajá. Vos sabés que te, es verdad, gente, no sé si es el taller, pero es verdad que bajaste, Mariene. Porque cuando vi las fotos, dije, ay, pero Mariene ha bajado mucho de peso. Viste que a veces es común las novias que bajan de pedido, será la boda, dije yo, será la boda. Pero no, mira vos. Es el taller. Es el taller, es el taller, gente. Sí, es el taller. No, si no yo digo, me voy a tener que casar, Mariene. Estoy buscando novio a ver si bajo. A ver a lo mejor consigo novio y bajo de peso. No, no. No, no hace falta. Esto tenía que ver con los 21 pasos para lograr entrar a nuestro peso ideal. Son 7 pasos del alma, 7 pasos del cuerpo, del cuerpo físico, y 7 pasos que hay que hacer de la mente. Para la mente. Esos 21 pasos nos llevan a la salud integral. Así que estoy de verdad que te contenta, muy contenta. Estoy feliz por los resultados de todas las personas que se han sumado, porque han encontrado salud, vitalidad, alegría. Bueno, quizás novio también. No, no. Yo creo que si alguien puede lograr que yo consiga algo, es Mariene, gente. Porque ella es experta en las parejas, en el amor, en las almas gemelas, en todo eso. Este 2022, un novio para Instagram. Sí, vamos a hacer campaña. Aquí Mari nos pregunta que ella es de Mendoza, que dónde se puede comunicar con Damián. Ah, perfecto. Bueno, Damián está en Instagram como yo soy Mendoza. Pero, escribime por privado, mandame un mensajito por privado, que yo te paso directamente toda la data de Damián, para que te contactes con él, y bueno, y él te asesore, porque va a estar increíble lo de Mendoza. Yo sé lo que les digo. Yo he estado en Uspallata, ahí, en la piedra energética, y hemos tenido unas experiencias de contacto, la verdad, muy sorprendentes, muy fuertes. Incluso tengo por ahí dando vueltas una foto que tomamos, porque te cuento que fuimos, que eso fue algo, bueno, que no me voy a olvidar nunca, fuimos con Genoveva, Genoveva, la amiga ahí de Buenos Aires, y bueno, yo la llevé media engañada para ver las pinturas rupestres, ahí en el Tunduqueral, a la noche casi. Y ella decía, ay, que por qué yo me demoraba tanto, ¿no? Y era porque yo quería ir de noche, ¿no? Y bueno, después de que vimos todas las pinturas en el Tunduqueral, que son alucinantes, hay un hombrecito que parece un astronauta, ¿no? Ahí es una de las pinturas más extrañas que hay en, yo creo, en toda la Argentina. Y bueno, y estas pinturas rupestres las hizo un pueblo desconocido, no se sabe, pueden tener miles de años y nadie sabe qué pueblo las hizo. Así que bueno, ya el solo lugar ya tiene todo un misterio. Allí se filmó la película Siete años en el Tíbet con Brad Pitt, ¿no? Así que bueno, estamos ya con varios datos y cuando uno sale por el caminito de tierra, a unos pocos metros, está la famosa piedra energética, que es una piedra que van muchos jóvenes, se reúnen ahí y dicen que la piedra emana luz. Bueno, nos habían dicho eso, entonces yo le digo, ponete Genoveva, con el celular de ella, que era un celular muy bueno, de mucha calidad, yo le apunto para tomar la foto, y yo en la foto veía, y lo veía por el lente, pero yo quitaba el teléfono y yo no veía nada. Y volví a poner el celular y veía la luz de la piedra, de abajo hacia arriba. Entonces yo le tomo la fotografía, y esa fotografía está, la pueden ver todos en mi blog, en el blog que se llama somoslanuevahumanidad.blogspot.com.ar, bueno, allí hay un capítulo de todo de Isidris, donde está la foto, ¿no? También hay videos, todas las tareas que hicimos, está la entrevista al señor, que era el chamán de la zona, que ya falleció, que era una persona muy sabia, con mucho conocimiento, ¿no? Así que, bueno, muchas aventuras ahí en Isidris, que ese es el nombre con que se la conoce. No hay la menor duda, contigo Isidris. Claro, y que tiene conexión con Erx, Isidris está... Sí, Isidris está conectada a Erx, por eso es que el 22 vamos a hacer una conexión entre el grupo de Dami, que va a estar ahí en Isidris, nosotros que vamos a estar en Erx, y el otro grupo, que es el grupo de Matías, que va a estar en las pirámides de Keops, que hay mucha gente que va a estar en Keops, que son amigos nuestros, incluso varios de Capillas, que están viajando para Egipto, y que van a estar ahí. Así que, bueno, no sé qué va a pasar, pero bueno, va a estar bueno. Va a estar una revolución de conciencia, de amor, exacto. Sí, tal cual, tal cual. Cada vez somos más, cada vez se vive mejor, así que en eso estamos, siempre reunidos. Sí, así es. Bueno, Marina, decir a la gente cómo pueden hacer para comunicarse, para reservar sus lugares para este congreso ufológico, el tercer congreso OVNI de Erx, que va a ser el 22 de enero, allí en el cine, Enrique Muño, de Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. ¿Cómo hacen para reservar? Bueno, mirá, pueden ingresar a nuestra página, erdoficial.com.ar, allí hacen el pedido de entrada, y nosotros le enviamos un mail, adjuntándole la forma de pago con la que ellos quieran comprar la entrada. Es sencillísimo, porque después te la dejamos reservada aquí en la boletería, y la retiran cuando ingresan al cine. Si no, nos pueden escribir al WhatsApp, al WhatsApp de Ariel, al mío, que está ahí todo en la página, y vamos coordinando, así que se está armando una energía maravillosa. Me encanta cómo me escribo con las personas que ya están reservando su entrada, y que vienen con muchísimo entusiasmo, alegría. Muchos me manifiestan una emoción muy grande, que sienten este llamado de venir y estar. Así que bueno, todos invitados, acá esperándolos. Perfecto. Bueno, gente, vamos a estar todos ahí en primera fila, este 22 de enero, para presenciar ese congreso que va a ser impresionante, impresionante. Yo te aseguro, Mariné, que después que pase el congreso, van a estar todos hablando del congreso. Yo sé, porque te lo digo, por un par de personas que van a estar, que lo que van a contar es realmente increíble, alucinante. Y bueno, y aparte que va a estar esta gente linda, ahí me están soplando que va a estar la comandante. Sí, 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 va a estar comandante Ana, va a estar Cristana, sí, 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 va a estar Cristana con nosotros. Mirá vos, ¿no? Estas mujeres que han salido, ¿no? Estas mujeres que están marcando línea ahí, ¿no? En todo este mundo. Interesante. La verdad que estamos muy contentos cuando un bosque Cristana ya se quedó aquí en capilla. No dudamos en invitarla. Aparte, ella nos va a contar de Taipuma, el llamado de Taipuma. Así que vamos a ver, porque bueno, vamos a tener de primera mano que es lo que ella tiene para contarnos aquí con este regente solar. Así que hermosa, hermosa comandante Ana, va a estar Gabriel y Alma Pleiades, Pede Cabajín, Marcos de Tamante, así que maravilloso. Maravilloso. Y Maravilloso. Maravilloso. Y Roberto de San Miguel y Ana María. Y Ana María. Y bueno, y no sé, y los invitados que envíen de Erick. Sí, ya me parece que hay varios que se te están anotando solos. Sí, sí, vas a ver que va a haber un par más que... Bueno. Y mirá, vos sos la mujer mejor informada, así que... ¿Quieren saber algo de Erick? Pregúntenla. Vos sos la mujer más informada. Voy a decirle a todos que sí, pasarle el teléfono de Ariel y... Ah, bueno. Y pasar el listo para la luz, para el amor, para la convivencia. Genial, porque va a venir alguien, te cuento, va a venir alguien, pero yo no quiero hablar mucho porque por ahí, con el tema este, que ya sabemos, por ahí se complica, pero bueno, va a venir alguien del exterior, que es un gran contactado y una gran persona. ¿No? Este, muy amigo mío, muy querido, este, y este, creo que va a estar viniendo. No sé si llegará para enero o para febrero, ¿no? Vamos a ver ahí. Este, pero andaban corriendo algunas versiones de que estaría llegando, ¿no? En enero o febrero, creo lo veo más para febrero, a las, toda la zona de Erick, ¿no? Que vendría, este, a participar de lo que haya y a tener contacto. Es que Erick es el lugar. Es el lugar. Erick es el lugar. Erick es el lugar. Este, aquí es donde vamos a estar todos reunidos, en la Nueva Jerusalén. Y bueno, está todo abierto así, porque es como sucedió el año pasado, y en el primer congreso también, nosotros al servicio, y siempre está quien envían de arriba, ¿no? Para que estén en el momento justo, para que den la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Mariné. Este, gente, muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en los dos directos que hicimos. Un poco, un poco mal a la señal de Capilla. Pero se entendió, se entendió. Yo creo que se entendió todo. Si no, bueno, ya lo vamos a ver si lo editamos un poquito para subirlo al canal de YouTube, La Matriz del Misterio, y por ahí las partecitas que no, les vamos a poner algunos subtítulos como para que se entienda todo. Muchas gracias, Mariné. Mándale un besote enorme allí a Ariel, y bueno, y a toda la gente amiga y linda de Capilla del Monte. Y gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en esta hermosa charla. Gracias a todos los vamos a estar esperando con mucho amor, con mucha alegría, aquí en ERS. Y bueno, te estamos esperando por, como siempre, no podés faltar quien hace el reporte perfecto, preciso de todo lo que está pasando acá. Y a todos, los esperamos. Nos pueden inscribir a la web eroficial.com.ar, allí también están los enlaces directos a nuestro WhatsApp para que reserven su entrada, y se vengan todos a disfrutar aquí a Capilla, y a tomar la energía de ERS. Así es, los esperamos a todos. Un gran, gran abrazo. Abrazo, chau, chau. Chau, gente. Chau, chau. Chau.